Ya de regreso aquí en Academia de Padres y hoy estamos trabajando el tema, el honor de la teología del cuerpo y para ello tenemos una formadora interesante aquí, nuestra querida Hortensia Álvarez. Entonces, la pregunta que quedó sobre la mesa, ¿de dónde, qué vio Juan Pablo II que tenía la necesidad de que retornáramos a la primera raíz? Dios vio que se había distorsionado totalmente la belleza y la grandeza de la sexualidad dentro del plan de Dios. ¿De qué forma? Bueno, yo creo que el miedo es la raíz de todos los males y la confusión. Sabemos que el padre de la confusión es el mal. Entonces, hay dos conceptos que están muy opuestos, uno es el puritanismo y la pureza. La iglesia, la fe, es más, nuestra propia esencia nos advierte que la pureza es libertad, porque es la indivisibilidad de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, de tu corazón. Es ser tú mismo tal cual Dios te diseñó. Y luego está el puritanismo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate. El puritanismo te dice el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, pero todo lo que tenga que ver con el cuerpo, el sexo, todo eso es producto del mal. ¿Verdad? Luego, yo te diría que el prejuicio, porque no es la realidad, que tiene muchas personas sobre la iglesia, sobre la fe, que la fe lo que propone entonces es que el cuerpo, o sea, el cuerpo es, el espíritu es, perdón, me iba para el mundo ahora. El mundo entonces lo que te propone es, olvídate del espíritu, concéntrate en el placer, en el cuerpo y todo eso. Tenemos los dos poros opuestos, ¿verdad? Por un lado el puritanismo, porque no es ni siquiera, es un extremismo. Claro. Pero ¿qué pasa? Un cuerpo sin alma, ¿qué es? Es un cuerpo muerto. Claro, debe haber un equilibrio. Es que lo que le da el ánima, lo que le da vida al cuerpo es el alma. Y entonces, ambos son buenos. Juan Pablo veía, ¿cómo pueden ver que la sexualidad es algo impuro? Si fue creada por Dios. Dentro del plan de Dios, no se le ha dado la relevancia, la belleza y lo que es sagrado de lo que es la sexualidad. Claro. De lo que es el amor verdadero en contraposición a la lujuria. Claro. De lo que es la hermosura de la mujer, el rol de la mujer, que en igualdad de dignidad, son complementarios al hombre y la mujer. Claro que sí. Pero ambos tienen roles muy definidos. Porque una mujer puede ser, tú puedes completar los puntos suspensivos, una mujer puede ser cualquier cosa, presidente, anfitriona, gerente, pero no puede ser padre, igual un hombre. Tiene su rol, tiene su... El hombre puede ser cualquier cosa, hasta quedarse en la casa, si el sueldo de su mujer es mejor que el de él, y él decide, bueno, me quedo en la casa porque nosotros necesitamos esos ingresos. Claro. Eso es válido. Claro. Pero lo único que un hombre no puede hacer es engendrar en su vientre una nueva vida. Cierto. Entonces, Juan Pablo II vio que los extremos a los que se había llegado era como tomar la imagen de la creación, hacer un bollo y decir, todo eso es malo, Adán y Eva solos en el paraíso. Un bollo, un papel embollado. Entonces, Hugh Hefner que creció en ese extremo de que él veía que... Sus impulsos naturales, el deseo que fue creado por Dios, era condenado, él lo que hizo fue irse al extremo contrario, todo es permitido, en tu cara ahí, el bollo de papel. Y todos los extremos, todos los extremos no son sanos. Juan Pablo surge como ese héroe de la fe que dice, vamos a desembollar el papel para que recordemos la belleza original. Ahí en esa visión, el legado que podemos cifrar de Juan Pablo II, cuando nos plantea todo esto... 33 charlas en un periodo de 5 años, 600 páginas de un libro, multitud. Él llevó ese mensaje como lo pudo llevar y ahora, ¿qué están haciendo los nuevos evangelizadores? Llevándoselo a la familia, llevándolo a los jóvenes, a la iglesia de todas las denominaciones y diciéndole, vamos nuevamente a recordar que es una mujer y que es un hombre. El respeto que debe darte tú como persona, me imagino que va también asociado a tu dignidad como persona. ¿Qué cosas específicas promueve la teología del cuerpo? La teología del cuerpo es ser tú auténticamente un ser humano íntegro, en que tu cuerpo y tu alma no estén divididos, en que tú puedas aspirar a tener relaciones perdurables, en que tú puedas llevar a cabo la vocación, el propósito de tu vida, en que tú puedas llevar tu madurez secuenciadamente de la mano de quien, de las personas que están a tu alrededor y te aman. Por ejemplo, yo lo veo como que los niños, esa inocencia, ese vivir cada etapa de tu adolescencia y preadolescencia, y nosotros luchar porque ellos la puedan vivir a plenitud y en felicidad, y en libertad, les permite abordar los temas de una manera sin rebeldía. En mi casa, ¿cómo yo puedo llevar esta teología del cuerpo, esta visión? Naturalmente, tengo que acercarme a la propuesta, leer, estudiarme un poco, la propuesta que hace Juan Pablo II, pero en mi casa, ¿cómo yo la hago realidad con mis hijos? Que a veces no quieren hablarnos, Leonor, y a veces tenemos que lucharnos para poder aplicar conceptos apropiados en mi casa. Mira, en tu casa, suponte que tú estás casado. Sí, con una niña de siete años y viene otra por ahí. Exacto. El día que tú a tu hija le digas, mi amor, yo espero que el Señor tenga para ti un hombre que te ame tanto como yo amo a tu mamá. Desde el punto y hora en que los hijos crecen dentro de un ambiente, en donde el esposo venera a la esposa y la respeta, y la mujer entiende que es la conciencia del hombre, y el hombre la escucha y la mujer lo valida. Y ellos empiezan a ver esa armonía, esa paz, y eso se salvaguarda en la familia. Exactamente. No hay que decir tanto. Exacto, no hay que hablar mucho, hay que testimoniar. Y cuando no pasa eso, ¿qué consecuencias hay en otras familias? Entonces, lo más importante para mí es el ejemplo de vida. Y que ellos sepan que yo tomé una decisión de vida. Yo sé que mi felicidad va ligada al Señor. Y yo no sé qué plan Dios tiene para mí, pero yo sé que es perfecto. Es mucho más perfecto que cualquier cosa que yo me pueda imaginar. Eso es así. Y eso viene desde la seguridad del amor. Claro. Y Hortensia, en esa incidencia en el que yo le quiero mostrar, le muestro a través de mis actos con mi esposa, cómo debería ser la vida a mis hijos, a mis hijas. Pero hay una incidencia negativa alrededor de ello, a través de las canciones, a través del televisor, a través del ambiente de pares que quizás no tienen esa misma oportunidad de conformarse. Hay que tocar temas delicados en el momento prudente. Porque yo leía una vez que tocar la sexualidad muy prematuramente es como arañar las alas de un ángel. O sea, si le damos un celular a un niño muy pequeño, le estamos poniendo una herramienta muy peligrosa si no es supervisada. Porque pueden tener acceso a material que ellos no pueden asimilar. O sea, tiene que haber cierto nivel de protección desde los padres. Porque una sola imagen puede perturbar a un niño. Y tiene que haber ese acompañamiento. Los padres no estamos llamados más que a ser auténticos ejemplos y guías. Y acompañarlos y protegerlos. Y en el mundo en que estamos viviendo, de verdad debemos ser protectores de nuestros hijos. Y no es sobreproteger, es crearles ambientes sanos. Porque algo que me movió mucho de un estudiante que dio una vez en un video que hicimos en el colegio, fue yo me siento tan feliz porque yo puedo ser yo misma. Y eso me dio a mí como una visión de que el sentido de pertenencia y de que tú puedas ser tu loco ser en un ambiente seguro y donde los muchachos y las muchachas no se van a aprovechar unos de otros. Es importante. O sea, tú te tienes que aliar de personas que piensen como tú. Claro. Que comparten tus valores. Eso es importante. Porque o el ambiente te gana o tú le ganas. Exactamente. Pero el ambiente fuerte. Y el muchacho mantener ser diferente no es fácil. Una inquietud que tengo sobre la temática de la teología del cuerpo. ¿Cómo la aceptan, sobre todo los jóvenes? Yo sé que nosotros como padres podemos también aplicarla a nosotros mismos como pareja. Pero los jóvenes, ¿cómo la aceptan? ¿Hay rechazo? ¿Cuál es su postura cuando le vamos a comentar? Bueno, yo te lo voy a decir en las palabras de una niña, de una joven ya de doceavo. Me dijo, las clases que yo más gozo de la bolita del mundo. Y yo te voy a explicar por qué. Porque los jóvenes, desde su testimonio de vida, le hablan a los jóvenes con mucha credibilidad. Y yo los expongo a videos. O sea, yo busco que ellos vean. Yo me enamoré de la teología del cuerpo por un video que está en YouTube. Se llama Romance sin resentimiento. Ellos son de los principales predicadores de la teología del cuerpo. Ellos nos dicen, charla de teología del cuerpo. ¿Cómo le pusieron al video? Romance sin remordimiento. Qué bien. No sin resentimiento, sin remordimiento. Para captar la atención del joven. El matrimonio de una pareja de novios antes de casarse. Él se mantuvo virgen hasta el matrimonio. Y ella tuvo relaciones antes del matrimonio. Pero entendió que el mensaje de la castidad era un mensaje liberador. Y ellos llevan ese mensaje a todos los bachilleratos de Estados Unidos. Entonces, cuando tú le pones a los jóvenes, mensajes de jóvenes como ellos, que quieren ser verdaderamente libres y no quieren vivir rotos internamente, no quieren tener de relación en relación, como yo digo, en tantos, y me perdona, no es una crítica para nada, pero en tantas instituciones creen que la educación sexual es presentarle enfermedades venéreas, modos de protección. Y yo a veces tengo mi pegadita con algunas personas porque les digo, se ha inventado algún anticonceptivo para el corazón, para esa muchacha, que buscando amor le entrega a su cuerpo a un muchacho. Y al otro día se da cuenta de que ese muchacho va a tener otras parejas y que esa no... Y ella igualmente puede pasar con el muchacho. Vemos suicidios, vemos personas en una depresión profunda, jóvenes, adolescentes confundidos. Así mismo es. Y el deseo sexual, para ponérselo en una imagen breve, que Dios ha puesto en el ser humano. Es como en un cohete el sistema de propulsión, pero el cohete apunta al cielo, apunta a nuestra unión eterna con Dios. El mal lo que ha querido hacer es voltear el cohete hacia la tierra para causar una explosión. Exactamente. Esa explosión. Hortensia, unos consejos finales ya para los padres. Para poder aplicarla. Claro. Sí, para poder aplicarla. Para nosotros como mamá y papá, ¿cómo podemos implementar esto? ¿Cómo podemos motivar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos pasar el mensaje? ¿Qué consejos tú nos das a nosotros como mamá, como papá? Yo creo que el mejor maestro de cómo ser un verdadero hombre es Jesucristo. El hombre que se acerca a Jesucristo aprende a ser un hombre verdadero. Y la mujer que se acerca a María aprende a ser una mujer de verdad. Amén. Porque la pureza y la delicadeza y la valentía de María es el mejor ejemplo de mujer. Claro. Entonces, cuando aprendemos, yo una frase le tocó mucho a los adolescentes y es, no le pidas a Dios una mujer hasta que no le demuestres a Dios que eres un hombre. Qué bien. Porque el hombre se supone que proteja a la mujer. Su integridad, su dignidad, su valor. No que la seduzca, que la proteja. Qué lindo. Y entonces, él dice, eso es un autocontrol que tú para desarrollar tu hombría tienes que desarrollar. Y te va a ayudar en el matrimonio también. Repíteme eso. No le pidas una mujer a Dios hasta no demostrarle a Dios que eres un hombre. Atención a nuestros hijos que están por ahí teniendo ya, o queriendo tener su primera experiencia. Y este muchacho predicador, comiquísimo, le dijo a un muchachito, le dijo, ya mi cuerpo está preparado para el sexo, tengo 12 años. Y él le dijo, ajá, ¿está preparado? Probablemente sí. Y dice, mira, yo me acabo de casar, le dice el predicador. Y mi hijo me nació con alergia. Y ya yo, fuera del seguro, ya yo he gastado 30 mil dólares. ¿Cuánto tú tienes en el bolsillo? Y el niño le dijo, cinco dólares. Y me dijo, mi hijo, cómprate una pizza, no tengas eso. Cómprate una pizza. O sea, entiende que todo tiene su tiempo. Y no necesariamente que tu cuerpo esté preparado, quiere decir que tú tengas la madurez. Él dice, cuando tú crees que de verdad estás preparada, cuando tú te veas un anillo en la mano. Amén. Y tú sepas que tanto tu novio y tú están alineados con el plan de Dios. Amén. Excelente. Bueno, Hortencia, gracias por acompañarnos y por iluminarnos. Yo no soy una experta. Pero ya. Yo tengo una vida buscando, echando páginas solamente para comprender mi propia vida. Exactamente. Bueno, y te has convertido en una multiplicadora. Bueno, tenemos que ser estudiosos del corazón. Así mismo. De nuestro propio corazón. Eso es. Vamos a seguir conversando más en otros programas con Hortencia. Vamos a invitar. Así que está comprometida aquí en vivo para que luego nos acompañe. Así mismo. Te agradecemos tu tiempo, tu esfuerzo de venir y estar aquí en esta rica Academia de Padres. Y hoy vienen. Bueno, y entonces al regreso, al regreso. Vamos a ver a José Rosado. A ver qué nos dice sobre ese tema y qué la iglesia nos recomienda, además de lo que Hortencia ha compartido con nosotros. Así que quédate con tu Academia de Padres. Bueno.